Bien, ok mi gente, ¿cómo están? ¿Todo bien o no? Vamos a aprovechar para responder esta pregunta que alguien hace Hola, ¿se puede volver a bloquear el bootloader una vez instalado el Pixel Experience? ¿Y se puede agregar la cuenta de Xiaomi en MIUI para seguridad por pérdida del teléfono? Pues te comento que cuando tú instalas Pixel Experience en tu dispositivo Automáticamente todos esos beneficios de Xiaomi se pierden O sea que tú en un terminal que tenga un Pixel Experience no vas a poder poner tu cuenta a mí Primero que todo Segundo, en el momento en que tú le cierres el bootloader a tu terminal Tu terminal automáticamente se reinicia, se formatea Tratando de reinstalar todo lo que el terminal tiene por defecto Así que si tú le quitaste el recovery que trae por defecto tu terminal El terminal al tratar de reinstalar todo va a entrar en un bucle y se va a brickear Así que te recomiendo que si tú estás empezando con esto no lo hagas Y si obviamente llegaste hasta aquí y te pasó ese problema La solución es sencilla Como tú ya habías abierto el bootloader esperemos que no sea un terminal chino Porque los terminales chinos vienen con el bootloader abierto Y para volver a abrir el bootloader en estos equipos es un poco complicado Así que te tocaría acceder a nuestro grupo y preguntar por lo de la cuenta autorizada Para que se te pueda brindar este soporte Cierto, siempre y cuando tu terminal no sea chino Y sea un terminal que tú le abriste el bootloader Sencillo, basta con que vayas al apartado de Mi Unlock Que es la herramienta que te permite gestionar estos desbloqueos Obviamente estamos hablando una vez hayas brickeado tu equipo Entonces el paso siguiente sería volver a abrir el bootloader Como ya esperaste todo lo que se va a mí Pues pide para poder abrir el bootloader Pues entonces vas a irte otra vez a la herramienta de Mi Unlock Vas a volver a abrir el bootloader Obviamente colocando tu dispositivo en modo fastboot Porque pues este menú oculto si vas a poder acceder Al modo recovery no vas a poder acceder Porque el pixel experience cuenta con un recovery modificado Y pues no lo reconoce esta plataforma Entonces que tienes que hacer tú Volver a reinstalar el recovery Pero como volver a instalar el recovery si cerraste el bootloader Volviendo a utilizar esta herramienta Abres el bootloader Abres el bootloader Le instalas el recovery que trae por defecto tu equipo Si no sabes cómo encontrar el recovery que trae por defecto Sencillo tú vas a una página como MiFirm Listo, vamos a entrar aquí MiFirm Una vez entres en MiFirm Vas a clicar en la primera opción que te aparece Y necesitas descargar una ROM fastboot Supongamos que tu equipo es un Xiaomi 13T Aquí está, Xiaomi 13T Vamos a entrar allí Y necesitas descargar una ROM fastboot Aquí está Listo, ahí está seleccionada Obviamente vas a seleccionar la que sea global Porque si descargas la de otros Como por ejemplo la de China Tal vez el recovery tenga en inglés Bueno, el recovery siempre viene en inglés Tal vez tenga el recovery en chino Listo, entonces Aquí vamos a seleccionar un 13T Y vamos a seleccionar el global Y aquí vas a descargar la ROM Pesa por lo menos 7.4 GB Debe ser esta y no debe ser la ZIP Porque la ZIP no trae el recovery Entonces una vez tú descargues tu ROM Cuando la descargues Vamos a darle clic ahí Vamos a ver si tengo una ROM descargada Bueno, en este momento les voy a mostrar con mi equipo Entonces porque ya tengo la ROM descargada y descomprimida Entonces voy a abrir aquí Voy a abrir la carpeta Y una vez tú descargues tu ROM Y la descomprimas como está aquí Mira, en este momento yo la tenía en ZIP Y la descomprimí y me quedé en la carpeta Ahí están todas las carpetas Vas a entrar en Images Y en Images vas a buscar un archivo que se llama boot.img Este es el archivo de recovery Recuerda que en algunos equipos va a venir el boot Y en otros equipos va a venir recovery Listo, en mi caso aparece boot No sé en tu caso como vaya a aparecer Porque la mayoría de los equipos son diferentes Pero déjame saber aquí en un comentario A ver como te aparece a vos Una vez haciendo eso Vas a utilizar una herramienta como Plant4Tools Y por medio del Plant4Tools vas a poder instalar el recovery Y es muy sencillo Si tú has estado haciendo estos procesos Sabes si no Únete al grupo de Telegram Que por el grupo de Telegram te guiamos paso a paso Para que pues hagas estas funciones O sea, recuerda No olvides que tu alimentación será tu medicina Come sano, vive sano Y nos vemos en la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!